Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 5 Grupo F Copa Libertadores 2022, Alianza Lima se enfrentará a Fortaleza. El equipo blanqueazul viene de ganar 2 a 0 frente a la Universidad César Vallejo. Mientras que la visita viene de perder 3 a 1 ante Botafogo. Este compromiso está programado para el día miércoles 18 de mayo a las 9 de la noche hora de Perú y 11 de la noche hora de Brasil. Paulo Dybala se despide de Juventus. El delantero argentino compartió un mensaje dirigido a todos los hinchas del club. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para saludarte. Son muchos años y muchas emociones de por medio todo junto. Pensé que estaríamos juntos aún más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que la Juve me ha hecho vivir. Han sido 7 años de magia, 12 trofeos y 115 goles que nadie nos quitará nunca. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.